Bueno, vamos a seguir bailando, porque ahora llega el momento, uno de los momentos más esperados, porque él también está ahí del otro lado aguardando por nosotros. Vamos entonces con todo el flow de Pistacho. Uno, dos, tres, guau, hey, yo, estoy metido hasta el hueso, ya no tengo chance, me meto a la cabina, grabo hasta que canse, me voy a pegar, está a mi alcance, disparo barras gordas, sé que J-Pancer, vos pensabas que me iba a apagar, pero yo sabía que tenía que ganar, nego, me metí en el juego, voy al primer lugar, mi equipo tiene peso, no me lo podés negar, sé que tengo muchos ojos en mí, por momentos me descargo en un free, a veces no me aguanto y mando todo la shiving, después me recupero y la vuelvo a fluir, laburo por lo mío y por los míos, mi viejo me enseñó a tratar con tipos jodidos, y a veces se me hace divertido, porque me siento triste que te cambio en el partido. Uno, dos, tres, llegamos a la party cuando no nos ve, no quiero un Ferrari, quiero vestir flex, esa nena hizo la que quise y se fue, yo hice la mía y me va de diez, llegamos a la party cuando no nos ve, no quiero un Ferrari, quiero vestir flex, esa nena hizo la que quise y se fue, yo hice la mía y me va de diez personas en el VIP, nueve desconocidos, uno solo es el king, pero no me gusta llamar la atención y me fui, prefiero las birras y las ranchas con mi pre, you know, homie, saco demás por hobby, y lo reproduces cien por ciento de tus brothers, canto en la terraza, úteselos por botones, maldigo esa muñeca que en sus ojos hay botones, quiero tener plata, eso no es un descarte, revolucionar la ciencia como descarte, con Ebula nos fuimos volando hasta Marte, y lo que ganamos lo reinvertimos en el arte, de eso se trata, un perro callejero nunca se mete con gatas, tu corazón no vale, tus venas de hoja lata, ojalá que lata a la hora de mostrar quién es la rata, el capitán del navío, para un toque que me río, qué le pasa a tu pecho que está tan frío, a todos los problemas les sonrío, uno, dos, tres, llegamos a la party cuando no nos ve, no quiero un Ferrari, quiero vestir flex, esa nena hizo la que aquí sí se fue, que es la mía y me va del diez, llegamos a la party cuando no nos ve, no quiero un Ferrari, quiero vestir flex, esa nena hizo la que aquí sí se fue, que es la mía y me va del diez, me va del diez, y me va del diez, hice la mía, diez, me va del diez, me va del diez, hice la mía, hice la mía, hice la mía, yo, uno, dos, tres, llegamos a la party cuando no nos ve, no quiero un Ferrari, quiero vestir flex, esa nena hizo la que aquí sí se fue, hice la mía y me va del diez, llegamos a la party cuando no nos ve, no quiero un Ferrari, quiero vestir flex, esa nena hizo la que aquí sí se fue, hice la mía y me va, yeah, me va, 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 y me va, ¿Cómo andan gente? Acá Pistacho, les quería hablar un poquito del eventito que estuvimos acá participando con mi hermanito Ima Beats y nada, re contento por toda la experiencia y por toda la oportunidad que nos están dando adaptando también este tipo de show al tema de los protocolos así que nada, eso Este tema es un inédito, no salió a ningún lado espero que lo disfruten, se los vengo a regalar acá para ustedes Alejados Te veo cada tanto Casi no lo aguanto Quiero estar a tu lado Pero estamos alejados Y si nos vemos seguidos ¿Será que eso va a cambiar? Si te tengo un cariño que siento que no hay igual Cuando te sueño despierto pensando Lo caigo a sostear Pero me levanté y duele saber que eso no es verdad Qué linda pesadilla Tus ojos te brillan Cuando te visito viajando Tengo un par de mía No duele la silla Sentado en la silla A moverla cuando enfrente mío se maquilla Y ya me cansé de tener que esperar El tiempo se va a dejar El tiempo se pasa y no lo va a dejar volar Aprovecho y me voy a mandar sin pensar No me importa que eso a mí me pueda asimar Me pierdo en tu boca Me pierdo en tu boca Sonrisa de loca Que ha hecho ese en el cuerpo Nuestra mente está que explota La cama rebota Ahora sí me toca Limpio mi saliva de tanto que me provoca Nena por favor No lastimes ese corazón Nunca nadie va a darte tanta sinceridad A la hora de hablar de amor Te veo cada tanto Casi no lo aguanto Quiero estar a tu lado Pero si hemos alejado Y si no hemos seguido ¿Será que eso va a cambiar? Si te tengo un cariño Que siento que no hay igual Cuando me levanto Pienso soñando Que iba a asustar Pero me levanto Y duele saber Que eso no es verdad Te veo desde lejos Te veo en espejo Te imagino tanto Que de al rato me acomplejo Te pido un consejo Porque no soy viejo Vos me amas de al rato Y de al rato no hay reflejo Quiero una cosa más Antes de terminar ¿Será que me vas a hablar? Pero en caso de que no lo hagas Recordá que sin vos Mi mente se apaga Recordá que sin vos Mi mente se apaga Recordá que sin vos Mi mente se apaga En el ojo de la tormenta otra vez El jamón del sanguche Me toca hacer Y si me caigo ¿Quién me va a levantar? Y si me duele ¿Quién me lo va a curar? En el ojo de la tormenta otra vez El jamón del sanguche me toca hacer Y si me caigo Y si me caigo ¿Quién me va a levantar? Y si me duele ¿Quién me lo va a curar? Perdí la sonrisa Perdí la sonrisa Pero me mantengo firme Como la Mona Lisa Mi arte nunca se extingue No tengo prisa Pero tengo que irme Te pido perdón Por hacerlo sin despedirme Yo no estaba pensando En qué me estaba pasando Algo me estaba consumiendo Y no estaba entendiendo Ahora que tengo el mando Y ya me se los comando No me estoy perdiendo Porque no me voy vendiendo Me mantengo calmo Ya casi nunca me alarmo A menos que esté corriendo Entiendo el miedo Flashes con el ego Dolor en el pecho Y el alma prendida a fuego Quiero nacer de nuevo Volver del cero al juego Porque le perdí el hilo Y quema el anillo el dedo Caigo al abismo Mi cabeza es un ping pong Y cuando creo estar bien Me rompe el piso un fuerte sismo Pienso que yo es cinismo Potencia como un sismo Diciendo ser más fuerte Pero mintiendo a mí mismo En el ojo de la tormenta otra vez El jamón de el sanguche me toca hacer Y si me caigo ¿Quién me va a levantar? Y si me duele ¿Quién me lo va a curar? En el ojo de la tormenta otra vez El jamón de el sanguche me toca hacer Y si me caigo ¿Quién me va a levantar? Y si me duele ¿Quién me lo va a curar? 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 por el tema de la escuela de freestyle, recuerden que la inscripción es gratuita, no tienen que hacer ningún tipo de pago ni nada, que no te la cuenten, es 3704 05 4166, me hablan ese número, me dicen que están interesados en la escuela de freestyle y ya tu sabes, 16, 17 somos este año, somos menos que el año pasado, pero hay muchos del año pasado y eso me pone re contento. Eso es mejor, porque todo lo controlo, y si alguien viene y me daña, solo le devuelvo amor, ¿de qué me sirve lastimarte? Si yo me guío por el arte, para eso prefiero amarte, yo no creo en el odiarte, mis valores son distintos, un día me levanto y pinto, hay que revivir ese instinto, creo que hay valores extintos, sé que a veces cuesta, sacar una sonrisa debajo de la manga, por eso me detestan, porque sonrío todo el día haciéndome langa, a mi nada me molesta, mi personalidad todo se lo aguanta, así que solo resta, disfrutar la noche consumiendo de la planta. Bótame la mano, no tengas miedo, que si hay buena onda con todo puedo, y si hay mala onda me le relevo, mi energía predomina en el juego, tenemos los ojos prendidos a fuego, esta noche vamos a empezar en el vuelo, vamos a empezar a saltar desde el vuelo, voy a te pecar saltándote desde el suelo, solo, siempre solo, por la vida un poco me acompañan, pero eso es mejor, porque todo lo controlo, y si alguien viene y me daña, solo le devuelvo amor, decime a ver, por qué tendré que ser así, por qué la gente en vez de amar prefiere herir, no te pongas mal si no te prefiero a ti, el corazón se cura o te cura la cicatriz, que solo exista buena onda, bailemos esta noche vos y yo en ronda, la lluvia acompaña mojando nuestro cuerpo, la risa paraliza el estilo que dice en el tiempo, el tiempo no existe, no, si no existirían los finales, y mi sonrisa nunca se termina, como la buena onda que te doy en rima, el tiempo no existe, no, si no existirían los finales, y mi sonrisa nunca se termina, como la buena onda que te doy en rima, chequen eso que van a escuchar ahora el final, una magia de imán, mi sonrisa nunca se termina, mi sonrisa nunca se termina, mi sonrisa nunca, mi sonrisa nunca, mi sonrisa nunca se termina, Mi sonrisa nunca se termina Mi sonrisa nunca se termina Nunca se termina Nunca se termina Mi sonrisa nunca se termina When it's under, tiene el corazón guacho Siempre con vibra positiva Una de las primeras cosas, aparte de rimar Es una de las primeras cosas que trabajamos en la escuela Quitarle la vergüenza ahí, habla como yo ahí Que yo te reablo así, pum pum, tira ahí unas gorritas Lo único que tienen que tener a mano Que es muy importante obviamente Es un dispositivo móvil en el cual puedan descargarse La aplicación de Zoom Es decir, puede ser una notebook, una netbook, una mac Un celularcito así Que no necesitan ni siquiera cámara Porque realmente con que puedan escuchar la clase Y que puedan medianamente ver Con eso alcanza Todos los miércoles a las 6 de la tarde A través de Zoom lo hacemos Así que si estás interesado podés escribirte No importa la edad Lo único que es importante es que medianamente Los chicos por ahí sepan escribir Y sepan leer Y si no saben no importa Porque también si el papá se prende a estar al lado También le puede enseñar Así que sería Y de paso aprende a rapear el papá también También podés escucharnos En www.fmvidaformosa.com.ar Vida Vida ¡Gracias! ¡Gracias!